Este 23 de mayo, Bici Margarita celebró el Día Mundial de la Tortuga con una visita a Playa Parquito para conocer el trabajo del voluntariado que hacen los chicos del colectivo Tortugas en Resistencia. Acudimos a la cita de nuestro vehículo ecológico, acompañados de Gabriel Albornoz, cicloturista chileno, veterinario que colabora con la Fundación PIA en tratamientos de salud de animales domésticos en situación de calle. Aquí también se van a marcar los PIA. Ahora lo que limitamos es, por supuesto, hacer la actividad práctica. En el lugar pudimos participar en el acto que realizó el destacamento número 712 de la Guardia Nacional Bolivariana con sede en Juan Griego, que acudió con los niños y niñas de la Brigada Infantil Ambiental Coronel Juan Figueroa. Igualmente estuvieron presentes los guardavidas del Estado Nuevo Estado. Los niños lograron participar en la elaboración de carteles alusivos a la protección de las tortugas. Ok, Jeffren, cuéntanos, ¿qué te inspiró para hacer este letré? Para que todo el mundo pueda cuidar a las tortugas. Claro, y te parece importante esto de cuidar a las tortugas. Sí. ¿Qué te apreció la actividad de hoy? Bien. ¿Qué aprendiste? Sobre las tortugas y cuidarlas. Perfecto, gracias. Los voluntarios explicaron a los presentes todo el trabajo que realizan. Que empiece con el resguardo de las tortugas cuando llegan a desobar, protección de los nidos, traslado de los huevos en el caso de que sea necesario para que logren eclosionar al término de 60 días. Luego ayudan a los tortuguillos a llegar a la playa para comenzar su nueva vida. Aquí la lucha es día a día. Primero, una cosa que nos aleja bastante también la tortuga es la colilla de cigarro. Eso es un veneno para que las tortugas no nos visiten más por aquí por nuestra costa. Aunque había mucha expectativa con la liberación de tortugillos, que generalmente hacen los funcionarios del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, no fue planificado para ese día. Pero para sorpresa de muchos, voluntarios y brigadistas encontraron un tortugillo en la playa a la cual llamaron Esperanza. Eso nos hizo recordar esa famosa frase que dice, la vida se abre camino. Desde Ecoscopio y Bici Margarita felicitamos y honramos a todas esas personas que ayudan todos los días a que la vida de otras especies más indefensas en el planeta se sigan abriendo camino para preservar la maravillosa biodiversidad de la tierra. Invitamos a todas las personas que visitan las playas de Margarita a que los ayuden en esta misión y así ser más responsables y amigables con el medio ambiente. ¡Suscríbete al canal!